Después de años bailes sin acabar, después de tantas mis naciones, después de ser amigos yo quiero más Yo no estoy aquí para bailarte, no lo quiero todo junto hasta allá Ahora solo quieren morir, ahora tú y yo iré a la noche Yo no estoy aquí para bailarte, no lo quiero todo junto hasta allá Empezamos, vienes del cielo, los dedos No te llegaría despacito, tu canción lo que te quiero Miren sueño, ¿verdad? Yo no estoy aquí para bailarte, no lo quiero ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!